La regidora Corina Flores señaló que el mal asesoramiento en la EPS generó que ahora se deba reponer a 31 personas que fueron despedidas injustamente. Además lamentó que el alcalde Fidel Carita no quiera explicar la situación que se vive en la institución. En algún momento en un pleno él se comprometió a hacer una reunión y explicarnos cómo iba la marcha EPS y anteriormente también, al menos quien les habla, ha ido pidiendo cómo es el tema de las personas que salieron despedidas. A inicios de la gestión de Fidel Carita se realizaron cambios en el personal de la EPS. 31 personas fueron despedidas. Los ex empleados denunciaron el hecho en el Poder Judicial. Meses después la justicia determinó que debían ser repuestos en sus cargos. Así como hay personas que por mandato judicial están volviendo a reingresar, también hay personas que han sido despedidas y también estamos soltando el tema del manejo de EPS porque hemos entendido que hay varias quejas y queremos ver la marcha de ello. En la última sesión de consejo, Flores pidió explicaciones al alcalde Carita sobre la situación de la EPS. La autoridad se negó y ante tanta insistencia manifestó que el informe lo haría en una reunión privada. La regidora duda que la cita se realice. A la fecha, créanme, no ha habido reuniones con los regidores. Siempre nos dicen que nos vamos a reunir. Siempre las vuelvo a pedir en los plenos que nos reunamos, pero al final el alcalde trabaja aisladamente con sus funcionarios. Los abogados del área legal de la EPS no brindaron una asesoría adecuada y ahora la institución sufre las consecuencias, afirmó la regidora. Por otro lado, señaló que pedirá explicaciones sobre los últimos robos que se han presentado en las obras que ejecuta la municipalidad. Son con más de 15.000 pies de madera y alrededor de 2.000 y tantos que se han perdido y con la preocupación que también hay madera que, bueno, la madera era comprada nueva, ¿no? Y como que han cambiado bastantes pies de madera por madera usada, ¿no? Entonces, esperamos que nos den un informe al respecto, ¿no? La regidora manifestó que en reiteradas veces ha solicitado al alcalde Carita informe sobre el funcionamiento de la municipalidad, pero no recibe respuesta. Señaló que la autoridad trabaja de manera aislada y ahora se están presentando las consecuencias de algunas malas decisiones.